La música en alta resolución siempre ha existido, pero es ahora que estamos viendo el logo Hi-Res en multitud de aparatos. Esto sobre todo porque hoy en día tenemos las condiciones adecuadas para escuchar música en alta calidad. Todos tenemos fibra óptica y líneas de internet de alta velocidad, los gigas de memoria ahora cuestan muchísimo menos que hace por ejemplo 10 años y también los aparatos llevan chips de sonido que son mucho más potentes. Con esto han salido móviles con Hi-Res, marcas conocidas como Sony y Pioneer han sacado reproductores Hi-Res y por supuesto están los de la marca FIO. En el vídeo de hoy os voy a hablar del FIO como nuestro reproductor de música Hi-Res. Lo primero de todo, al utilizar un reproductor FIO para escuchar música vamos a obtener un mejor sonido y este va a ser mejor que cualquier otro aparato. Esto es porque tiene un chip de sonido que es mucho más potente y avanzado, lee más formatos y nos permite escuchar la música con más definición. Además también reduce el ruido y las distorsiones. Lo segundo y muy importante es que con un reproductor FIO vamos a tener mucha más potencia para utilizar con nuestros auriculares y esto es muy importante sobre todo cuando utilizamos auriculares que tienen cierta calidad. Por ejemplo vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una comparativa entre el FIO X53 y uno de los últimos móviles del mercado, el Samsung Galaxy S8 Plus. Y para ello vamos a utilizar unos auriculares que son de los más vendidos del mercado y que son los Beyerdynamic 770 Pro. Vais a ver la diferencia entre utilizarlos a máximo volumen con un FIO y con un Samsung Galaxy S8 Plus. ¡Gracias! Otra de las ventajas que tiene utilizar un reproductor FIO es que con esto no vamos a gastar la batería de lo que podría ser nuestro smartphone, así nos va a durar más y la música la podemos escuchar con tranquilidad en nuestro reproductor. Otra de las ventajas que tiene un reproductor FIO es el tema del almacenamiento. Cuando tenemos un smartphone no sólo tienen un almacenamiento que está limitado sino que conforme queremos más vamos a tener que pagar más y sobre todo suelen estar limitados a 128 gigas. En este caso con el FIO X53 podemos llegar hasta 544 gigas de música que además serían en máxima calidad y por supuesto con los reproductores FIO también tenemos bluetooth que nos va a permitir utilizarlos inalámbricamente para por ejemplo hacer deporte con cascos inalámbricos. Luego también dependiendo del modelo tendremos android y podemos hacer uso de aplicaciones de streaming como Tidal o Spotify, todo esto desde la nube. Así que esto es todo por hoy, os he explicado todas las bondades que tiene un FIO como reproductor de música portátil pero todavía tenemos muchos usos más. En el próximo vídeo os voy a explicar qué podemos hacer con nuestro FIO y con nuestro ordenador. ¡Suscríbete al canal!